Novedades marzo 2021 en Nova Roman. Calendario escolar para docentes, ideal para acompañar día a día el quehacer del docente en el aula. Reflexiones sobre las celebraciones nacionales, latinoamericanas y a nivel mundial. Tabla de contenidos, efemérides, actividades para hacer con los alumnos, actos escolares, festividades religiosas y láminas complementarias. Trayectos inclusivos en el entorno escolar. Un libro fuente de inspiración para padres, docentes y profesionales. Invitando a ingresar al desafiante mundo de la educación inclusiva. Con materiales de apoyo y recursos didácticos, ideas, conceptos y experiencias. Jugar, enseñar y aprender con manualidades. Originales proyectos para llenar el aula de color. Trabajos con goma eva, porcelana fría, papel, pañolensi, entre otros materiales. Descubrir la potencialidad educativa de la cocina y el maquillaje artístico. Encontrarán cada proyecto explicado paso a paso y 20 láminas de moldes. La mejor manera de aprender jugando. Estas son las novedades de marzo de Nova Roman. Estas son las novedades de marzo de Nova a laipa.